Cuando se estaba tramitando la última etapa de la reforma educacional, fue el propio ministro el que dijo que más adelante, una vez aprobado el proyecto, era necesario precisar algunos aspectos y que abiertamente había que hacer algunas correcciones al cuerpo legal. Esto quedó más de manifiesto, por ejemplo, en el aspecto de la selección de alumnos, donde evidentemente van a haber algunas controversias y evidentemente también va a haber que perfeccionar lo que ya se aprobó en el Congreso. Finalmente, la Cámara de Diputados despachó este proyecto y ya el Gobierno cumple con uno de sus segundos compromisos más emblemáticos de la Administración. La aprobación de la reforma educacional, previamente se había ya aprobado la reforma tributaria, pero justamente esta reforma queda de manifiesto cómo el Gobierno hizo valer su supremacía, hizo valer su mayoría en el Congreso y dio poco espacio para la discusión y dio también poco espacio para el debate y para eventualmente perfeccionar el cuerpo legal. Así, nuevamente, el Gobierno hace valer sus mayorías y deja también poco espacio para perfeccionar algunos aspectos y para eventualmente extender una discusión más tiempo para finalmente tener un proyecto y tener una reforma de mayor calidad. Y si estamos hablando de educación, esto también es bastante vital. Durante este año, el Gobierno va a tener que discutir una serie también de nuevas temáticas, una serie también de nuevas reformas, donde evidentemente también entrará una segunda parte de la reforma educacional. Es de esperar que en esta oportunidad el Gobierno se abra a una mayor discusión y un mayor debate, pero también es de esperar que la oposición haga valer con más fuerza todo lo que piensa y todo lo que siente respecto a estos proyectos.